Año 9.177, mil años arriba o abajo, que no queremos pillarnos los dedos. La raza humana se aglutina en torno a este edificio, el único que se mantiene en pie. Los parados de todo el mundo sobreviven con salero en las afueras. Dentro, un capitalismo extremo y feroz se impone. Gobernado por un rey tiránico. Es que me he dormido. Dos guardias civiles. ¡Mir pollas! Un barbero ilustrado. Verde, que te quiero verde. El sector religioso. A mí es que el tema de los pobres, hermana, me pone malo. Un alcalde, su jefa de gabinete. Pues que no se le olvide, porque la jefa de gabinete soy yo. Y un conserje. Así que las cosas raras que puedan ver y oír a partir de ahora son por eso. ¿Dónde vas? Voy a vender mi limonada. Sí, una mierda vas a vender tú. Venga, a la calle. No me toques que te mato. Que te leguello, pringao. Perdóname. Podéis ir en paz. Agobiado vengo, señor alcalde. Porque hay abajo un hombre que se ha empeñado en vender. Y claro, yo le he dicho, si es que no puedes vender, ¿por qué te desnaturalizas completamente? Hombre, pues ese razonamiento es buenísimo. Lo que hay es que a mi barbería no entra ni Dios. Y Agustín tiene llenos diarios y unas críticas que te cagas. Yo quiero que me peles como a este. Bueno, ya veremos. ¿Eufemiano? Sí, dígame, señor alcalde. Me agarra la verga con la mano. Hombre, alcalde. ¿Vosotros os acordáis de la conmoción que se dio el día en que todos los valores tradicionales de la izquierda cayeron al precipicio por culpa de un desarme ideológico esterilizante y de una praxis política insultantemente pragmática? ¿Os acordáis? Joder, que sí me acuerdo. Si no se hablaba de otra cosa. Parece lo nunca visto, pero es el acabose. Tiempo después. Una película monumental de José Luis Cuerda. Que no es poco.